Luciana Fuster llegó a la ciudad de Arequipa luego de su gira por Colombia, Estados Unidos y Brasil. Primera vez que visito Arequipa en Guau, de verdad, que calor se siente, que humildad se siente, que hermoso lugar que estoy visitando ahora. La Miss Grand Internacional se dio un baño de popularidad en un corzo por el aniversario de Arequipa. La reina de belleza recibió el cariño de sus fanáticos, quienes le pedían saludos, fotos o regalos que la modelo lanzaba desde su carro alegórico. Luciana está próxima a entregar su corona de Miss Grand Internacional en el mes de octubre. Sin embargo, tendría propuestas laborales internacionales. Por otro lado, la ex enamorada de Patricio Parodi sería invitada en la conducción del programa Esto es Guerra, tras el bajo rating que registra. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete!